Hola, le habla Christian Christian Moreno, el regalo de Dios, mejor que todos ustedes, y lo saben, es un honor absoluto y un privilegio inmerecido que puedan estar viéndome, disfrutando de que el maestro está en sesión. Y por supuesto, voy a ser tan noble, que inicio con un chiste. ¿Qué le parece este? Le va a encantar, este está buenísimo. Va la niña y le dice la mamá. Mamá, ¿de dónde saqué mi inteligencia? Le dice la madre. ¿Puede esto de tu papá? Le dice la niña, ¿sí? Le dice la madre, sí, porque yo todavía conservo la mía. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuántos se rieron realmente? Yo también. Menudo me río de ustedes, por supuesto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow, qué bueno me quedó eso! Sigue avanzando el Spring Training y bueno, muchos juegos sin sentido alguno que mayormente no le importan a nadie. Esperando a la gente realmente que inicie la actividad tal cual. Juan Soto sigue partiéndola. Qué bien se ven, mis Yankees. Qué bien se ven. Estoy tan contento por ellos. Vamos a hacer grandes cosas esta temporada y Juan Soto a dar tabla a tabla. Convertirse en el jugador de posición mejor pagado en la historia del béisbol. Eso va. Tremenda adquisición de gran Brian Cashman. Brillante siempre. Ustedes espérenos, siéntense tranquilos, que toda esa tabla va. Señores, el día de hoy vamos a estar hablando temas que, por supuesto, siempre con mucho cariño. Y picante, especialmente picante. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora, ahí la continuidad y recuerde de mantenerse en MLB en vivo. Luego que terminemos, Top PM, ahora el este de los Estados Unidos. Se viene Leonte, se viene Pascual, Jesús. Leonte y Boris estuvieron conversando precisamente con Vladimir Guerrero. Usted vaya a Diamante 23, donde podrá observar todo lo que conversaron con él. Y justamente también vaya a Diamante 23 para que vean todas las piezas al día. Todo el trabajo colectivo que se está haciendo. Así también síganos en las redes. El que nos está viendo en YouTube, en Twitch, en Instagram. O donde quiera que usted esté ahora mismo visualizándolos. Me siento contento por ustedes. Y que no, no me diga que esperaban que iba a decir como que elogiarlo o algo así. Imposible. Soy lo más noble y humilde que hay. Vladimir Guerrero estuvo diciendo específicamente un detalle con el que más en desacuerdo no podría estar. Claro, le voy a dar el beneficio de la duda. En algún momento tendremos a Vladi aquí para aclarar si tal vez fue que él quiso decir lo que yo imaginaría. Porque si no, en ese caso Vladi, lo siento, pero estoy muy, muy en desacuerdo de quién él dijo. De que no, que fulano es el mejor jugador latino que hay. Le diré una cosa. El que dijo Vladi, no es ese definitivamente. Ese va a ser el primer tema, de hecho, con el que vamos a abrir el show hoy. Le va a gustar precisamente porque venimos con fuego, venimos con tumbar mitos, venimos con unas cuantas cosas. Ahora, por otro lado. Es imposible no animarse a uno a ver realmente con un poco de risa y tristeza combinado, por supuesto, y una burla sumamente irónica. El ver dos ciudadanos ancianos básicamente corriendo por la presidencia de los Estados Unidos como tienes a Biden y tienes a Trump. Increíble de la locura en que estamos viviendo hoy por hoy. Esto no lo podrían escribir ni un guión en Hollywood. Ni así. Bárbaro, bárbaro. Cada día es una comedia distinta con estos dos. Uy, uy, uy. Vamos a ver si las cortes hacen lo propio y ejecutan como deberían con el señor que tiene todos los cargos pendientes. Señores, vamos a identificar aquí en Diamante 23. Ya volvemos con quién es el mejor jugador latino de todos los tiempos. No se muevan, ya regresa Sin Filtro con Cristian Moreno. Diamante23.com es el centro de análisis e información más completo del béisbol en español. Análisis y perspectivas originales con periodistas y expertos directo desde las fuentes. Los artículos de actualidad y visión única del béisbol están en Diamante23.com. Sin cables, sin copias, opinión experta solamente comprometida con el fanático. En español, Diamante23 en las redes sociales. Instagram, Facebook, X, Red, Twitch y YouTube. La plataforma de béisbol en español de mayor alcance en el mundo. Diamante23, el canal oficial del béisbol. Estamos de regreso a Diamante23, su plataforma por predilección. Y asimismo también les recordamos de que vayan y vean en YouTube justamente el top, la entrevista que ya antes mencionábamos con Vladimir Guerrero para que la pueda observar completa. Nosotros, a propósito de esa entrevista, algo que me llamó mucho la atención de cuando él conversaba con Boris y León. Y a propósito de preguntas que le hicieran entre ellas, él también estuvo diciendo de un guante de oro que él entiende que debió ganar y que se lo llevó otro jardinero derecho que también usted habrá visto en la época. Porque también tenía un brazalete, pero que él dice que por lo menos el de ese año realmente que le tocaba a él. Ojo, Vladimir tenía un brazo que de hecho se fue mejorando a través del tiempo a la precisión. Porque realmente que era bárbaro ver a Vladimir lanzando desde la pared y perfectamente hasta volándose el receptor en ocasiones. Ya luego pudo adquirir mejor precisión en sus disparos y la verdad que de los grandes brazos que hemos visto, era muy buen defensor también en buena parte de su carrera. Bueno, no sé si necesariamente estoy listo para decirle que debió ser un guante de oro año por año, pero sí creo que era dentro del marco respetable, decente, mejor por encima del nivel de promedio. Ahí sí sería ya un rango más para ubicar a Vladimir Guerrero en cuanto a lo defensivo se refiere. Subaten y hablaron, un bate estruendoso, salón de la fama, totalmente. Ahora, pasando justamente con, a Vladi le preguntaba de toda esta situación al respecto, de que si en algún momento él dijo que él era mejor que Roberto Clemente, de esto que esto. Vladi en un momento sí señalizó que él en principios no sabía de la carrera de Clemente. Vamos a tener presente también que en acorde y solamente siendo racional, Vladi, que precisamente entró a jugar a instruccional en el 94 Dominicana, en ese nivel estaba, diga si ya cuando estaba cerca de viajar, no es para nada fuera de lugar que Vladi no tuviese conocimiento visual, viniendo precisamente de una situación de una familia sin los recursos económicos, y un Roberto Clemente que jugó hasta 1972. Todos sabemos la tragedia que obviamente acabó con Roberto Clemente a los 37 años, cuando en una acción muy loable, justamente, lamentablemente perdiera la vida. Y Vladi aclaró que él, cuando dijo en su momento lo de Clemente, lo dijo en base a que él no sabía quién era Roberto, y ya luego sobre el tiempo, ya estando en Grandes Ligas, fue cuando vino a tener mejor conocimiento de Roberto. Y todo ahí está bien, perfecto. Roberto Clemente, sin duda que es un gigante, el mejor jugador que ha parido la Isla del Encanto, eso no tiene ningún tipo de cuestionamiento. El mejor jardinero latino que ha habido es, hasta el día de hoy, todavía Roberto Clemente. La mejor carrera para un jardinero, eso, mira, Roberto Clemente se la lleva, sin duda, todavía poco más de 50 años luego de haber finalizado su carrera. Ahora, el problema es, justamente, de que Vladi no especificó, cuando él dice, yo sí creo, de que Roberto es el mejor. No hubo una especificación, si él se refería a lo que yo estoy diciendo, que Roberto Clemente fue el mejor jardinero latino, o si él quiso decir que fue el mejor jugador latino en general, ese sombrero no le queda a Roberto Clemente. Hay dos jugadores latinos que tuvieron una mejor carrera que Roberto Clemente. El primero, Alex Rodríguez. El segundo, Albert Pujols. Ojo, esto no solamente es Vladi que lo ha dicho incorrectamente y con la bandera puesta. Hay una cantidad de puertorriqueños que han mantenido ese rumor vivo de que Roberto Clemente es el mejor jugador latino, bla, bla, bla. Hay algunos que caen en la trampa ridícula de hacer el tema sobre la bandera. Pero tengo para decirles, Roberto Clemente, una gran carrera. Pero hay otro jugador más ahí también, y dominicano también, Adrián Beltré, que tuvo una carrera así de cerca, de casi tan buena, como la de Roberto Clemente. Pero, para recapitular, por si no quedó suficientemente claro, los dos, hay dos jugadores que están por encima de la carrera de Roberto Clemente. Roberto Clemente es el mejor jardinero latino al día de hoy todavía. Pero hay dos jugadores latinos, Alex Rodríguez, Albert Pujols, con mejor carrera que Roberto Clemente. Y eso está tranquilo, claro, como el agua, brillante como el sol. Para buen entendedor, pocas palabras, con esto no le estamos restando nada a Roberto Clemente. Solo estamos haciendo la salvedad muy precisa de quién es mejor que quién. Y estos dos, tranquilo. Y, claro, sea la ridiculez que sea que quieran decir, Alex Rodríguez, ya sea que quieran venir con el cuento de que, no, que si esto, que si nació allí, pero que esto, latino como quiera. Todavía si quisieran decir eso, igualmente ahí está Albert Pujols todavía sobre Roberto Clemente. Si quieren atacar a Alex con el consumo de esteroides, perfectamente. Alex habría sido un caballo igualmente, tal cual, sin el consumo de ellos también. Ahí es un gran factor mental. El que vio jugar a Alex Rodríguez y vio la potencia del talento que ese hombre tenía, eso era un fuera de serie absoluto. Y, de hecho, nunca, nunca le hizo falta caer en eso. Creo que es mala presión mental. Obviamente el gran contrato que en su momento recibiera el mejor pagado del deporte de Estados Unidos en su momento, cuando lo firma en aquella temporada muerta del 2000. Y hay que estar, pero muy, muy, muy claro. Alex Rodríguez, un gran caballo. Ahora, lo de Roberto Clemente de nuevo, tenemos que tener en algún momento a Vladi para tratar de aclarar si ese era el punto que él quiso decir. Porque después, Roberto Clemente, talentazo. Un hombre que ni hablar 12 guantes de oro se dicen súper fácil. Más hacerlos es una conversación muy distinta. Tremendo brazo, una precisión. Hay que quitarse el sombrero. Su ofensiva, un hombre que batió casi 250 cuadrangulares. Anotó más de 1.300 carreras. Se robó cualquier cantidad de bases. Era un hombre de amenaza de 50 bases robadas por temporada durante un tiempo de su carrera. Ni hablar de que los 3.000 hits era un tipo que realmente rompió barreras en su momento. Y eso hay que respetárselo. Lo destacado que fue ni hablar en cuanto a su labor social y por demás. Nada de eso. Nunca habrá a la forma alguna de nadie a quitarle eso. Pero yo sí creo que, por un lado, y de nuevo muy triste la tragedia justamente de la muerte de Roberto Clemente. Pero cada quien con lo suyo. Creo que hasta cierto punto el hecho de la desafortunada tragedia de Roberto Clemente ha hecho que se haga un agregado. El cual te impulsa un tanto más. Y es un agregado que es sumamente subreal. En la NBA lo hemos visto como sucedió con Kobe Bryant. Un jugador seguro que era del top 20 al momento de su muerte. Luego de morir Kobe Bryant. Básicamente la conversación se convirtió en... Bueno, después de LeBron y de MJ. MJ. Kobe. Y es algo desafortunado. En el fútbol lo vimos también en su momento. El rechazo que había con Diego Armando Maradona por tantos motivos de su conducta extraterreno. Luego de morir Diego. En el caso de Roberto, de nuevo murió a una causa muy loable. Pero sí creo que desafortunadamente por la naturaleza de su muerte se trató de crear un escudo. El cual se trató de forjar como impenetrable. Y la realidad es que tremenda carrera. Pero como en todo en la vida. En algún momento superada. Y ya hay dos latinos que la han superado. Esperemos. Dios mediante que se sumen más latinos a continuar superando. Eso se trata. Que la generación siguiente sea mejor que la anterior. Y por supuesto estaremos viendo sus comentarios al respecto de la situación. Y sí. Que quede absolutamente claro. Roberto Clemente. Mejor jardinero latino. Sin duda. Pero Alex Rodríguez. Albert Buchholz. Ambos mejor jugadores que Roberto Clemente. Tenemos que identificar aquí en Diamante 23. Usted no se mueva. Allá regresamos con más. Diamante 23.com es el centro de análisis e información más completo del béisbol en español. Análisis y perspectivas originales con periodistas y expertos directo desde las fuentes. Los artículos de actualidad y visión única del béisbol están en Diamante 23.com. Sin cables, sin copias, opinión experta solamente comprometida con el fanático. En español. Diamante 23 en las redes sociales. Instagram, Facebook, X, Red, Twitch y YouTube. La plataforma de béisbol en español de mayor alcance en el mundo. Diamante 23. Este es el canal oficial del béisbol. Estamos de regreso sin filtro con Cristian Moreno. Y definitivamente que... Ok, ok. Entonces, ¿qué me decías, Abel? Efectivamente, Roberto Clemente no es el mejor jugador latino de todos los tiempos. ¿Qué opinas? ¡Ah! Ahí lo confirma, Abel. Correctamente. Clemente no es el mejor latino de todos los tiempos. Gracias, Abel. Para algo sirves de cuando en ver. Denle un aplauso, Abel. Me animé a que le den a usted un aplauso. Que suene un aplauso grande para Abel. Ya, ya, ya. Tampoco lo aplaudan tanto. Gracias. 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 No nos emocionemos de más tampoco. Calma, pueblo. Calma, pueblo. Señores, vamos a estar precisamente continuando acá con el segundo tema. Y este, el día de hoy, le toca a que será justamente el top 10 que presentó MLB en MLB Network contra el top 10 del regalo de Dios. Así que, por favor, vamos a poner en pantalla primero el top 10 que presentará MLB. Aquí hay algunos que precisamente se impresionarán un poco. con el hecho de ver a Gunnar Henderson entre lo que se refiere a la tercera base. Y usted preguntará, pero ¿y por qué está ahí? El motivo de que está Gunnar ahí es que por toda intención y propósito, Baltimore lo ha dejado muy claro, de hecho, desde la pasada temporada con su accionar, de que ellos esperan, salvo algo cambie rotundamente, de que el campo corto lo esté siendo militado por el gran prospecto Jackson Holiday, que es precisamente otro de lo que ellos esperan que sea dentro de los caballos de la franquicia. A eso se debe que usted justamente esté viendo ese caballete de la nueva guardia, Gunnar Henderson, figurando como tercera base. En cuanto a Riley se refiere, imagínate de qué manera no lo vas a tener en un top 10, José Ramírez es indiscutible también, Rafael Devers, por supuesto, Machado, Brackman. Yo no tengo a Gunnar en lo que se refiere a la tercera base, más por un tema situacional. Como decía antes, con Blake Snell, que a pesar de que el Cy Young defensor por esta agente libre hay un problema situacional ahí, no sé cuándo va a estar disponible. Entonces, no quiero jugar con lo que no tengo la seguridad todavía. Si Gunnar lo tuviese dentro del top 10, si es que tuviese la seguridad ya puesta en sello total, que ojo, la transacción todavía no está finiquitada, de que Jackson Holiday efectivamente va a ser el campo corto de todos los días. Cuando ya sepamos eso, pues definitivamente que a ellos estaría dispuesto a sacar a uno de ellos, a Muncy, que también está en mi listado, para hacer espacio a Gunnar Henderson como tercera base. Nos lo han arenado, también está Max Muncy, está Justin Turner, ahí también está. Entonces, el punto en desacuerdo que tenemos en MLB y el regalo de Dios es justamente de que aquí veo que está tanto Justin Turner como Isaac Paredes, figural de ellos, así también Gunnar Henderson. Producción, cuando usted quiera, por favor muestre en pantalla el top 10 del regalo de Dios, para que lo estremos adecuadamente. Ya decíamos, Ramírez Riley Devers, Machado Bregman Arenado, son los puntos, vamos a también poner un cuadrito más pequeño aquí para que salga el comparativo, de que hay en el 10 de MLB y el 10 mío, ahí lo van viendo ustedes, entonces, donde ellos de repente tienen a Justin Turner, yo no tengo a Justin Turner en el mío, ellos tienen a Isaac Paredes, tampoco están en el mío, tienen a Gunnar Henderson, tampoco están en el mío. Son los puntos de diferencia entre uno y otro. Entonces, en lugar de esos tres, tengo a Josh Young, de los Rangers de Texas, tengo a Alec Bum, y tengo a Max Muncy. No, Muncy está en el de ellos, quise decir Royce Lewis, es el otro que tengo ahí. Lewis ya se espera que para esta temporada esté haciendo el movimiento completo hacia lo que es la tercera base desde el campo corto. Lewis tuvo problemas de lesión y ciertamente que por su cuerpo, parte de lo más recomendado fue que subiera de peso para incrementar masa muscular y también generar un cuerpo que tuviese mayor fuerza y menos probabilidad al momento de lo que se refiere a evitar lesiones de la naturaleza que le estaban haciendo. Claro, esto le subtrae un tanto desde el punto de vista de que era una de estas amenazas a robo con el incremento de peso. Esto es algo que va a reducir, pero a la misma vez también cuando está jugando la tercera base, se está buscando alguien que dé tabla, tabla y más tabla. En cuanto a Austin Riley, ni hablar, el oro que ha captado aquí los Atlanta Braves, siempre una oficina en tiempo reciente que nos ha mantenido con talento, sobre talento, moviéndose excelentemente bien. Riley está amarrado hasta 2033 o 34, una piedra angular de lo que es el futuro de esta franquicia. El hombre da tabla, es uno que puedes esperar perfectamente que esté en cada temporada sacándote la cara como perfectamente. El año pasado lo vimos en 636 turnos, conectó 37 para la calle, empujó 97, estuvo batiendo 281. Ojo, ese no es el techo de Riley. No se extrañe de que esta temporada él pueda llegar a los 200 indiscutibles, que perfectamente pase de las 100 empujadas, que dé más de 40 para la calle, que conecte los 40 dobles, de lo cual se quedó corto por unos 8 dobles. Pero todo un caballete, Austin Riley. En cuanto a José Ramírez, qué decir, otro que es una máquina, una aspiradora defensiva. El tipo es tremendamente bueno. Bueno, se ha tocado con la mala suerte que le ha tocado especialmente coincidir en la liga americana con la presencia de Matt Chapman. Matt Chapman se ha mudado de división. Y esto precisamente va a ser interesante porque esto le permite un mejor panorama a José Ramírez en cuanto a lo que es poder colarse en la conversación por el guante de oro. Y hablar que José Ramírez también te brinda una capacidad de que el hombre te puede tanto batear para poder, te puede perfectamente hacer un 30 cuadrangulares. Si el equipo sigue la continuidad de mejoría en cuanto al talento joven que presenta, puede pasar de las 100 empujadas. Roba bases, tiene gran velocidad en eso. Te puede anotar más de 100 carreras. Esto va muy conectado igualmente a cómo el equipo presente puede conectarte más de 40 dobles. De nuevo, como decíamos, una gran, gran defensiva por parte de Ramírez. Rafael Devers, el jugador insignia de los medias rojas de Boston. Hombre que viene de una temporada de 33 cuadrangulares, 100 empujadas. Estuvo batiendo para 2-71. El promedio definitivamente que se beneficiaría de que lo incremente más. Los dobles, la pasada temporada, estuvieron en 34. Definitivamente que una casilla que no se extrañe si esta temporada sube a 40-45. Cuanto a Royce Lewis, ya decíamos que estuvo afectado el hombre por lesión. Esta lesión le complicó solamente poder agotar 217 turnos. Pero tome nota, el hombre se la arregló para batear para 309. Y en 217 turnos sacó 15 para la calle. Empujó 52 en un momentico. Y obviamente luego de ni siquiera iniciar en ritmo de forma inicial, lesionándose rapidito y temprano en lo que fuera la temporada anterior, el hombre capitalizó la mejor manera posible en el poco tiempo que pudo ver acción. Manny Machado, luego de la salida de Fernando Tatis, de la salida de Juan Soto y obviamente del huracán en que se ha visto ausencias por motivos varios, Fernando Tatis ha estado presente ahí en esos padres de San Diego. La temporada pasada no es que necesariamente tuvo una temporada de la que lo hemos visto tener en tiempo anterior. Agotó 543 turnos. Sí dio 30 cuadrangulares, pero las empujadas bajaron de 100. Eso es algo a monitorear porque también el promedio estuvo bajando 258. En cuanto a lo defensivo, Manny realmente que ya no hay forma de que agote turnos en el campo corto. En cuanto a turno defensivo se refiere de poder militar en el campo corto. Ya no hay forma porque es que inclusive en la tercera base, ya él no es necesariamente ese defensor de primera línea que por momentos habían quienes yo siempre quise pensar de que eso era tal vez un poco de pasión, un poco de no tener ojos suficientes, de bueno, si puede llegar a ser tan bueno como otro que está en este listado que ha sido el caballo, caballo, no lo han arenado. Manny creo que sí es muy bueno todavía defensivamente, pero ese listado ya no es como para que él esté y no lo tengo obviamente entre los primeros justamente por eso porque creo que ciertamente que hay cierto deceso para el infortunio de los padres de San Diego que se va a ir presentando continuamente en Manny Machado. Alex Bretman, parte de los tramposos astros de Houston, la pasada temporada estuvo conectando 25 cuadrangulares, 98 empujadas, anotó más de 100 carreras, los dobles bajaron a 28. Este es uno que realmente es una caja de Pandora, el saber cuál puede ser su devenir. Creo que también ha perdido varios pasos más atrás, no está en esa conversación del top 5 y difícilmente lo esté de nuevo. Ya van varias temporadas en que los vemos más bien dando pasos atrás, especialmente todavía temprano en su carrera dentro de todo en cuanto a edad se refiere. Creo que el techo real de él en cuanto a la ofensiva se refiere es uno muy similar al de esta temporada. Conectó 163 hits, 25 para la calle, 98 empujadas. Creo que los números se van a mantener oscilados entre ahí. Si todavía en cuanto a lo defensivo me parece que es uno que puede ser contendor al top 3 de ese guante de oro, todavía tiene una gran defensa y el alcance ni hablar, va a tener buen chance ahí definitivamente en la conversación defensiva de Alex Bregman. Nolan Arenado, imagínense, lo que es la crema crema de la defensa, generalísimo de todas las estrellas posibles y después de eso, más estrellas. Arenado es una delicia para observar defensivamente en la tercera base. Este señor es tremendo. Cuando usted lo vea a él, definitivamente que para el que no ha visto videos, Brooks Robinson, búsquelo, busca a Mike Schmidt. Voy a hacer un énfasis en Mike Schmidt porque muchas personas apuntan a Mike Schmidt y piensan primero en ofensiva. Cuando mencionamos ese grande de los Phillies de Filadelfia, pero Mike Schmidt fue uno que también defendía como el solo, tristemente. Para esos tiempos lo que quedaba era esa imagen absoluta de Brooks Robinson. Pero Mike Schmidt era un guante que había que respetar y también conectó 549 cuadrangulares con el guante había que respetar a Mike Schmidt. Mike Schmidt se terminó llevando, ¿qué? Nueve guantes de oro, me parece que fue por ahí. Era tremendo. Bueno, no lo han arenado, por lo menos es a mitad de camino entre lo que usted ve de Brooks Robinson y Mike Schmidt. Busquen esos videos. Hoy en día hay más facilidad para poder ver archivos. Y para el que no lo vio, definitivamente, si usted le gusta la defensa, le va a encantar poder observar a estos dos. Va a ser más fácil encontrar, obviamente, el material de Mike Schmidt por haber terminado su carrera un poquito más cerca cuando la expansión televisiva se iba realizando. Josh Young, para muchos fue una sorpresa. Para quienes sabíamos lo que el hombre traía, no tanto. Young estuvo teniendo problemas de lesión que le llevaron a tomar menos de 500 turnos. Creo que es uno que se va a beneficiar de estar más alto en el listado de la siguiente temporada. Eso va a subir. Esos 23 cuadrangulares que dio se podrían convertir en 35 para esta temporada. Esa 70 empujadas la puedo ver convirtiéndose entre 90 a 95 con un techo de 100 que puede ser absolutamente realista. Su promedio es 266. Creo que es un tipo que te va a batear 275, 280 durante su prime. Es la realidad de lo que podemos esperar. En cuanto a los hits se refiere, dio 127 por todo. Creo que puede ser alguien de 160 hits. Puede subir perfectamente y esto va a depender muy de la mano en cuanto y que vaya intercambiando. Pero los dobles podrían subir a 35 igualmente, 35, 40. Tal vez sacrificaron unos cuantos cuadrangulares en ese sentido. Y sí, ahí Josh Young, la tercera todavía está poco temprano para estimar si su valor defensivo es nivel guante de oro. Creo que puede desarrollarse eventualmente, estar en la conversación. Pero hoy por hoy no lo colocaría como un seguro top 3 en ese sentido. Alec Baum de los Phillies de Filadelfia. Lo interesante es que las cosas pueden ir cambiando por momentos. Parecía que Baum iba teniendo un sube y baja, el cual terminó apuntando más que nada a que el hombre se interesó, buscó la manera, encontró dónde estaba la falla. La verdad que fue presentando mejor y mayor transición a lo que se refiere el circuito de Grandes Ligas ya de una forma más estable. Baum es uno que cuando lo ves rápidamente, tal vez no tenga la mejor elegancia posible en la tercera base, pero es uno que te presenta una defensa sumamente respetable. El tipo sabe cómo resolver. Si bien es cierto, por momentos estuvo militando en la primera base también, pero esto era algo más situacional. Y ahora que Price Harper obviamente está en la primera, no es algo donde vamos a ver de ninguna manera el tiempo compartido aquí para Alex Baum. De nuevo, es un tipo súper servicial. Creo que con el bate, obviamente es donde viene el mayor daño que te puede hacer. Los números del año pasado le marcaron en 20 cuadrangulares, 97 empujadas. Creo que esto lo podemos ver mejorar este año y ser un 30 a 100. Su promedio estuvo en 2.74. Creo que esa es la realidad donde va a estar él en ese sentido. Max Muncy es uno que viene hacia atrás. Aquí no espera en progreso necesariamente. La edad no le va favoreciendo. Obviamente vimos cómo la salud no le permitió llegar a los 500 turnos con los Dodgers. Iba a estar en un line-up obviamente sumamente saludable con opciones, pero creo que si le pidiéramos que hiciera más de las 36 para la calle que mandó y los 105 empujadas, mucho sería. Así mismo también a 95 anotadas puede que queden igual, que anote un poquito más. Ahí va a haber oportunidad absoluta y suprema de hacer de todo y un poquito más. Su promedio, 2.12. Ese promedio deja mucho que desear. Mucho que desear, pero el hombre realmente que estaba enfocado más que nada en dar la tabla. Creo que el promedio puede ser uno que pueda mejorar. Artillado está ese line-up de los Dodgers y la salud le acompaña y los resultados son tan óptimos como se vislumbra, pues perfectamente este es otro más candidato a mejoría. Nosotros tenemos que hacer aquí identificación en Diamante 23. No se mueva. Ya regresamos con un tema que sé que va a causar mucha controversia para muchos de ustedes. También vamos a tener los comentarios que han ido dejando por ahí. Ya regresamos. No se mueva sin filtro. Diamante23.com es el centro de análisis e información más completo del béisbol en español. Análisis y perspectivas originales con periodistas y expertos directo desde las fuentes. Los artículos de actualidad y visión única del béisbol están en Diamante23.com. Sin cables, sin copias. Opinión experta solamente comprometida con el fanático. En español, Diamante23 en las redes sociales. Instagram, Facebook, X, Red, Twitch y YouTube. La plataforma de béisbol en español de mayor alcance en el mundo. Diamante23, el canal oficial del béisbol. Estamos de regreso a Sin Filtro con Cristian Moreno. Es un honor para todos ustedes estar poder en este honor de observarme y de ser educados por el regalo de Dios. Nuestro siguiente tema. ¿Qué? Ah. Ok, entonces, Abel, ¿qué te pareció el top 10 del regalo de Dios, Cristian Moreno? ¿Verdad que el mío es mejor que el de MLB? Ah, claro que sí. Yo sabía que ibas a estar de acuerdo conmigo, Abel. Eres un tipo brillante. Y de hecho, ya te puedes ir. Ya, ya, bye. Bye. Muchos respetos siempre ante todo. El siguiente tema llega a propósito de todo el avance que hemos tenido y abre la cuestión, sumamente aceptable, por cierto, y es, debería de permitirse en el deporte, no solamente en el béisbol, en el deporte en general, y consumo de esteroides bajo supervisión médica. Este es un tema bien complicado, realmente, porque hay tantos ángulos distintos donde uno se puede atacar por un lado. Los esteroides, como una sustancia obviamente que te ayuda a mejorar X cosas y eso, se mantienen en un ciclo, vale la redundancia, por cierto, dentro de ese tema. Este es un término constante de mejorías. Por ejemplo, una cantidad de esos esteroides que se utilizaron de generación anterior. Hoy en día, perfectamente, cualquier tipo de sustancia legal puede ser más potente que cualquiera de sus esteroides. Ahí viene otro problema distinto. Cada tipo de sustancia puede ejercer un papel distinto dependiendo para que la estés consumiendo. ¿Cómo traducirle esto de una manera que sea más directa para el entendimiento de ustedes? Entonces, no necesariamente lo que quiera, por ejemplo, digamos un caso hipotético, consumir Luis Alita Corta Rice para poder hacerse veloz, lo cual es lento como tortuga. No sería eso lo mismo que, por ejemplo, un caballo que de palos quiera consumir para dar aún más palos. Por tanto, si tenemos dos estilos de jugadores distintos, estarían así mismo, efectivamente, teniendo que consumir probable y certeramente sustancias totalmente diferentes. Ahí entra el tema de la supervisión médica. Si se establece una supervisión médica, entonces, ¿cuál sería el rango de protocolo para esa supervisión médica? La supervisión médica avalaría, ¿de qué manera avala? Justamente que usted diga, no, pero yo quiero este. ¿O sería que tú vas y el doctor preferiblemente te dice, bueno, este es el que te voy a autorizar? Y de nuevo, si ese no es el que tú necesitas para la meta que tú quieres alcanzar, ¿entonces qué? Pero hay una pregunta aún más interesante. Tomen agua. La piel, como yo, nunca la van a tener, pero pueden hacer el intento. Así que hidrátense bien. Y también la crema humectante. Muy importante. ¿Debe de permitirse del todo el consumo legal de esteroides? La respuesta corta es sí y no. Ustedes preguntarán, ¿pero por qué el sí? Mientras haya humanos que no sean robots, inteligencia artificial, lo que tú quieras, jugando. Algún tipo de ventaja competitiva se va a tratar de perseguir, sea quien sea. Y como he dicho siempre, no se ponga a estar en eso de que, yo por fulano meto la mano en fuego, yo sé que fulano y fulano, no hay forma de consumir. No, nunca se extrañe de que absolutamente cualquiera caiga en aquella historia que efectivamente consumió algo. Por eso mismo, porque es que son humanos y van a tener necesidades en ocasiones físicas, en ocasiones va a ser simplemente una traba mental de pensar. Bueno, necesito X cosa, X sustancia, para poder llegar a tal mente. Ojo, cuando el problema ya es del enfoque mental, es aún peor, porque de nuevo, es como decía más temprano, en cuanto al caso de Alex Rodríguez, por ejemplo. Alex nunca necesitó eso. Era un talento generacional fuera de serie. Pero fue alguien que se encapsuló bastante en necesitarlo en base a las presiones que tenía de cumplir por ser el mejor jugador del béisbol, por ser obviamente el más completo. Si usted quiere todavía dárselo a Barry Bonds en ese momento, pues al menos Alex Rodríguez era el más completo. Y justamente de todo esto viene como ellos mismos se presionan contra una pared. Bueno, déjame consumir esto. Yo creo que es demasiado difícil poder llegar a una mediana, la cual sea lo suficientemente certera de establecer el por qué y cómo se puede hacer una justificación plena de que se permite el uso para la supervisión médica. Porque es que el problema adicional va a ser ahí. ¿Qué tú vas a hacer cuando dos fulanos, quienes sean, tienen un nivel de juego, un nivel de talento sumamente similar? Pero digamos que uno de los dos termina teniendo, ambos consumiendo, una temporada que le saca bastante al otro y ambos se mantuvieron sanos. Vas a tener un tema porque es imposible de pensar que de alguna manera no se va a entretener la idea de que uno de los dos diga, oh, pero ven acá, este tipo tiene habilidades que son muy similares a las mías. Hemos puesto un número parecido y lo que tú le recetaste, entonces no fue lo mismo que a mí, bla, 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 bla. Y que se arme su propio problema a partir de ahí. ¿Cómo se puede hacer que una supervisión médica haga que esto funcione? Eso es lo aún más difícil, porque entonces le estás diciendo a un médico que dé la carta de aprobación a lo que se ha mostrado, de que trae, sea en el momento que sea, tarde o temprano, problemas de salud en general, que eso te agarra en la curvita. Si no te agarra rápido en la curvita, como todo en la vida, en algún momento pasa a cobrarte factura. ¿Qué médico estaría, médico serio y ético, estaría dispuesto a decir, no, está bien, no hay problema con eso? Oye, vamos a darle para allá, con todo, por todo, como sea, al revés, al derecho. Yo creo que no hay una respuesta lineal o universal para poder definir esto. Creo que sería muy complejo. Obviamente la tecnología avanza y la medicina en general se ha visto beneficiado de los avances tecnológicos. Pero por más avance que sea, creo que siempre va a ser difícil poder aseverar de que la utilización legal de esteroides se permita. Y es que inclusive con los suplementos legales que, dígase legal bajo reglamento del MLB, que en este caso el béisbol en general, permiten, esos suplementos son sumamente poderosos. Claro, de que una sustancia ya con mayor cantidad de esteroides por un nivel, porque para ustedes que no los puedan saber, hay una cantidad de esas proteínas y demás suplementos que tienen un grado de esteroides de por sí anexado, de que no tengan la totalidad que, por ejemplo, puede tener ya un esteroide completo o pleno es diferente. Y obviamente es el compuesto lo que viene haciendo la diferencia. Pero de aquí a que esto pueda ser algo que suceda, que te digo realmente que es difícil. Poder visualizar un camino en el cual tú te sientes con un médico y que el médico te diga, sí, púyate esto, púyate lo otro. Bueno, hay simplemente demasiada complicación en el camino que creo que hacen todo el camino de una complicación para la redundancia de suceder en tanta forma distinta. Al final, no se asombren por nadie que termine siendo conectado al consumo de esteroides. Es algo que no va a dejar de suceder mientras sigan jugando seres humanos. Y nunca digan, por fulano yo meto la mano al fuego. Porque así mismo, el fuego quema. Solamente en Kung Fu la leyenda continúa cuando le dice el gran maestro, hijo, pásale la mano al velón. Y el hijo le dice, padre, ¿y si me quemo? Le dice, Juan Chang Ken. El dolor es temporal, pero la gloria es eterna. Ahí se cumple. Vaya usted y ponga la mano a la vela, a ver si no lo va a quemar. Regresamos con más en Diamante 23. Si usted no se mueva, Cristian Monero, regalo de Dios. Ciertamente no me merecen, pero aquí estoy para ustedes, dando la clase, el maestro. Diamante23.com es el centro de análisis e información más completo del béisbol en español. Análisis y perspectivas originales con periodistas y expertos directo desde las fuentes. Los artículos de actualidad y visión única del béisbol están en Diamante23.com. Sin cables, sin copias. Opinión experta solamente comprometida con el fanático. En español, Diamante 23 en las redes sociales. Instagram, Facebook, X, Red, Twitch y YouTube. La plataforma de béisbol en español de mayor alcance en el mundo. Diamante 23, el canal oficial del béisbol. Estamos de regreso acá con Sin Filtro con Cristian Moreno. Y ahora les doy el privilegio inmerecido de interactuar conmigo. Así que vamos con sus comentarios. Adelante producción. Vamos a ver qué tienen para ofrecer. Esperamos que haya sido por el libro con lo que vengan hoy. ¡Ah! ¡Hey! Saludos, farmacia. Saludos. Primer comentario y like. Muchas gracias. Que así siempre recuerden darle gusta. Dale me gusta. Suscribirse. Acá, Diamante23. Para que pueda seguir observando el regalo de Dios. El mejor latinoamericano es Sammy Sosa. Rompió barreras para el latino. Ah, mira. Sammy Sosa es un histórico. Este es de los jugadores con mayor carisma que ha tenido el juego. Y si bien es cierto, fue clave para que el béisbol siga con vida el día de hoy. Esa carrera de cuadrangulares de Mark McGuire y Sammy Sosa. Aunque la ganó Mark McGuire, el gran baluarte de esa carrera lo fue el carisma de Sammy Sosa que se había robado absolutamente la atención de toda persona. Su grado de popularidad previo a la existencia de redes sociales fue impresionante. Pero Roberto Clemente en su momento también rompió barreras y estas barreras fueron justamente en cuanto a la poca aceptación que había de presentación ante los latinos. Todavía cuando el momento que va Clemente venía siendo de los pioneros realmente que fue iniciando. Y ni hablar el hecho de que se convirtió en una gran estrella en su momento. Así que Sammy no. Sammy no entra ahí en cuanto a ser mejor que Clemente. Y obviamente tampoco es mejor que Alex Rodríguez que es el mejor latino. Y tampoco que Adolf Pujols ni Adrián Beltré. Exactamente, esos tres dominicanos están ahí arriba. Beltré un poquito detrás de Roberto Clemente. Pujols el mejor. Alex tuvo una mejor carrera. Pujols se quedó corto en ese sentido. Mejores peloteros latino para mí. Albert Pujols, Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Miguel Cabrera y Roberto Clemente en ese mismo orden. Caballos, sin duda, pero Clemente fue mejor que Manny y que Cabrera por buen mare. En cuanto a la carrera redondeada. No fue mejor que Pujols y Rodríguez, eso sí. Schmidt de los actos. Eso mismo decía que el tercer avance de los Phillies de Filadelfia, Mike Schmidt, dio estable ese hombre y tremendo guante. Después de lo que te escucho de los tercer avance, ¿tú crees que Adrián merece ser sano? Sí, claro, claro, claro. Es que precisamente eso decía. Adrián Beltré, en cuanto a carrera, perfectamente estuvo en el colectivo la cuarta mejor carrera para un pelotero de Latinoamérica. El tema es que Adrián Beltré no fue un tipo que hizo ruido, pero Adrián Beltré tuvo una mega máquina de carrera en todo sentido posible. Defensivo y ofensivo, bárbaro, bárbaro el tipo realmente. Así, de línea, salón de la fama, pero tranquilo, sin pensarlo mucho. Y como decía antes, tuvo una carrera casi tan buena como la de Roberto Clemente, perfectamente, Adrián Beltré. Gracias a ti por el comentario. Disculpa, mencionaba primero algo. Ah, bueno, qué estupidez, Dios mío. Hermano, simplemente lo mencioné, qué importa, que si MJ, que si LeBron, gran cosa. Y como quiera, no, Kobe no es parte del top 3. Kobe sigue siendo un jugador top 20. En paz descanse. Qué cosa con la gente, realmente, qué cosa. Recuerda darle me gusta y comentar. O sea, sí, es que ese es el problema desafortunado. Que hay personas que al final se le va el autobús, se le va la guagua, se le va lo que usted quiera. Una vez que alguien muere, ¿cómo es que dice el refrán aquel? Solamente hay que morirse para ser una buena persona o algo así. Así, el valor se infla significativamente de la persona que sea. Y muy triste, obviamente, las tragedias, pero al final de cuentas, la muerte es lo único que tenemos garantizado. La vida es tan difícil que no hay ninguno que pueda pasar por ella sin ir al hueco. Así de complicado es. Vamos a ver, producción, le damos un último comentario, no se lo damos. Estoy pensando. Permito que mi nobleza llegue a ese punto de una última interacción con el regalo de Dios. Nah. Recuerda que viene MLB en vivo luego de nosotros. En unos minutos se viene Leonte, Jesús, Pascual, con todo, a toda marcha en MLB en vivo. Recapitulando, ya vieron el top 10. Vamos a ponerlo en producción. Nuevamente el top 10 de la tercera base del regalo de Dios. Nada, el de MLB ya le pasé por encima. Vamos a ver el mío ahí especialmente, que es el mejor que el de MLB, por supuesto, porque es el del regalo de Dios. Ahí lo tienen. Ramírez, Riley, Devers, Lewis, Machado, Breckman, Arenado, John, Baum y Moncey, mi top 10 de la tercera base. Así también estuvimos hablando de lo difícil que se haría justamente el legalizar bajo supervisión médica el consumo de esteroides en el deporte. Y dejamos sumamente claro y establecido el hecho de que Roberto Clemente es el mejor jardinero latino que ha habido en la historia hasta el día de hoy. Los dos que están por encima de él en ese listado lo son Alex Rodríguez y Albert Pujols. La verdad se dice y ahí lo dice Abel precisamente. Un aplauso para ti, Abel. Te lo mereces. Y como dice, la verdad os hará libre. Nosotros vamos ya en despedida. Ha sido un honor para ustedes y solo para ustedes el hecho de tener al maestro en sesión, el regalo de Dios. No se muevan, ya vienen los muchachos MLB en vivo. Usted manténgase ahí. Ha sido un honor para ustedes. No se muevan, ya vienen los muchachos. La verdad es que ya 태씩. Raúl. 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 Raúl.